¿Cómo solventaría usted un problema en el departamento de marketing? Muy fácil. Primero iría a ese departamento en persona, preguntaría por el encargado y luego pues básicamente lo cogería del pescuezo y diría ¿Por qué has hecho esta mierda, pedazo de gilipollas? ¡No, por favor! ¡No! ¿Qué hacemos? ¡Díganos! No voy a dejar que les pase nada Sé que nosotros podemos detener a Bowser ¿Cómo? ¡Mírenos! ¡Somos adorables! No se preocupen, voy a ir a convencer al rey de los Kong para que nos apoyen ¡Juntos! ¡Aniquilaremos a esa monstruosidad! ¡Ese mono loco nunca forma alianzas! ¡Los Kong jamás nos apoyarán! Sé que puedo convencerlo Partiré al reino de la jungla en la mañana Por nuestro bien, princesa, espero que tengas suerte ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Soy! ¡Alto! ¡Suéltanlo! ¡Suéltanlo! ¡Guau! ¿Eres un...? ¡No! ¡Es un humano! Digo, si eres un humano, ¿verdad? Es que eres algo pequeñito y... ¡Espera, espera! ¡Vamos en orden! ¿De dónde vienes? Estaba con mi hermanito Luigi y los dos caímos por un tubo ¡Y Luigi se perdió! ¡Está solo en las tierras oscuras! Entonces en cualquier momento va a terminar capturado por Bowser Pero tienes suerte, ya que yo planeo vencerlo ¡Pues llévame contigo! ¡Ese tipo es un lunático! ¡Un desquiciado! ¡Él puede devorarte de un bocado! ¡Igual y ni siquiera note que te comió porque eres muy, pero muy chaparro! ¿Sabes qué? Puedes burlarte de mí Pero vas a ayudarme a buscar a mi hermano ¿Puedes...? ¡Ok! A ver de qué estás hecho ¿Eso es un sí? No, es un a ver de qué estás hecho